Filmaciones Monarca presenta Contenante tiempo, hoy todos somos Un crecido pecho de reino Ven y adoremos la guadalupana Que vino a ser reino Se que dio a ser reino Impeñada a la guadalura Ya que nosotros somos Un crecido en la guadalura Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.